Y que te perdone amor por tus tonteras. Siempre te pones así cuando me celas. Siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que todavía tú no asimilas. Es que amor te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella. Mírate, que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande. Tu amor es mi fortuna. Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte. Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!